¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, tu panita pinceladas. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy tenemos otro capítulo de combinaciones antinerfeos y tenemos acá al Tifon. He probado al Tifon con otras armas por allí. Esta me gustó mucho. Esta arma solamente se consigue en el mercado negro, ¿sí? Esta edición especial. Pero el Atomizer también funciona en la misma arma, solo que esta tiene 5% de daño adicional, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estrategia que tengo en mente? Tratar de sobrevivir a la meta. Ocho cochi, ofión, titán que te hace volar, el lins, etc. Entonces me voy a enfocar en tratar de paralizar el pulso electromagnético, bloquear más bien al enemigo. Y luego con este drone ayudarme en el aumento de daño, ¿sí? El aumento de daño. Y también acá aprovechar la distancia del Atomizer. Es un arma de 500 metros, pero ella se calienta, ¿sí? Se calienta, pasa así como con el láser. Cuando se calienta pierde precisión, entonces se vuelve muy difícil atinar. Pero de cerca sí le puede sacar provecho, que es lo importante, ¿sí? De combate de corta distancia puede sacarle provecho porque no vas a fallar tanto. No hay necesidad de tener mucha concentración de munición, de disparos. Ni nada de esto. Así que espero poder sacar el jugo. Esta combinación, pues, la Atomizer ya fue nerfiada hace mucho tiempo atrás. Fue meta, fue la primera arma ilimitada, de munición ilimitada en su momento. Marcó la historia. Me acuerdo que, pues, fue bastante castrosa. Pero hoy en día ya es un arma balanceada. Y por eso estoy haciendo este video. No se te olvide de darle like. Suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenido. Y vamos a ver qué sale en el gameplay. Bueno, mi gente, vamos a probar esta combinación. Posiblemente sea buena. Hay que ver qué sale por aquí, ¿sí? Por aquí hay varios ocho coches, por lo que veo, ¿sí? No me quedo, no me quedo alejar mucho. Quiero aplicarle la habilidad a alguien. Pero bueno, si nos llevamos una kill, mientras tanto no pasaba nada, ¿no? O sea, aquí va a salir a alguien ahorita. Vamos a hacerle ahí ayudita al compa. Ahí lo paralizamos y creo que lo matamos, ¿no? No, no, no lo paralizamos, pero sí lo matamos. Ok, yo creo que aquí hay dos ocho coches. ¿Qué o yo? No estoy seguro realmente que hay ahí, ¿no? Ok, pues ya salió una opción ya. Sería súper genial llegar y paralizarla, ¿no? No, cayó de traslade. ¿Qué hay aquí, loco? Yo veo que aquí hay algo, pero de verdad que no sé qué. Es un ocho coche, sí que sí. No me jodas la vida. Yo voy a esconderme por aquí, a ver si puedo llevar el compa ahorita cuando caiga el Niñonfion este. Que tiene misiles, ¿no? Por lo que veo. Me cae escondidísimo, loco. Vamos a ver si lo ayudamos. Oh, loco. Y eso que fallé el disparo, ¿no? Pero bueno. Mi equipo se está defendiendo con todo. Ah, ya alguien sacó el tita en este, loco. Déjame decir, ¿podemos matarlo ahí? Bueno, perfecto. Hay que presionar un poco más las balizas. Oh, hermanito, quítate, quítate. Oh, loco. Déjame ver. Loco, me mató la Billy Barza. Vamos a ver si alguien sacó un titán y va a matar al titán ese. Está bueno, ojo. Está buena la combinación, pero esa... Esa nave espacial me mató una vez, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Ok. Déjame ver si lo puedo matar. Ahí lo matamos. Perfecto. Me voy a poner un poquito aquí Para que no me hagan volar, ¿no? Ok, ¿y aquí qué hay? No sé Voy a esperar que esa vaina vuele o no sé qué carajo sea Ok, aquí hay unos bichos Ahora este Ahí creo que lo paralicé, ¿no? Ahí creo que lo paralicé No, me paralizó él a mí ¿En qué momento me paralizó él a mi gente? No, me jodas la vida Ahí maté a alguien, pero no sé para quién No sé para quién maté realmente Ok, ahí lo paralizamos ¿Ahora sí o no? ¿Me vas a decir que sí o no? Joder, loco No sé si lo paralizamos realmente, pero Vamos a llevar aquí Vamos, que no se dé cuenta que estoy aquí Y a ver, a ver Uy, loco Uf, loco Vamos, vamos, vamos Vamos, que sí podemos Eso Bueno, mi equipo está jugando muy bien Y creo que esta combinación sí funciona después de todo, ¿no? Ok, déjame Bueno, no Ya que Y dije yo Déjame paralizarlo Pero no Prefiero huir A ver si me mató a este Uf, loco Dame, si me llevo ese kill Ah, se fue Se fue la kill Se fue la kill ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno, ya Mátenme Ya Los titanes estos Ya Jugamos bien Ojo Jugamos bien Vamos a tratar de De decir Podemos hacer algo con el titán Hay un aliado aquí mío Mira, fíjate Bueno Te voy a mostrar esto Pero ya que Déjame recargar Un poco No sé quién carajos está allá realmente O sea, creo que hay muchos titanes ahí, ¿no? No estoy seguro Creo que sí hay muchos titanes, ¿no? Déjame presionar Da igual Los titanes que haya Ok Aquí tenemos que matarlo ¿Sí o no? Bueno Creo que no lo matamos Me puse este para probar, gente Porque también fue balanceado Así lo voy probando poco a poco Lo puse Como creo yo que Debeía funcionar, ¿no? Ok Déjame ponerme aquí Y este cuando caiga Trata de matarlo Bueno, este tenía armas extrañas Verdaderamente extrañas Tenía armas Ese amante ¿A quién puedo ayudar? Ya voy a ayudar Al amigazo, ¿no? A este no lo ayudo Este lo dejo ahí Que se divierta conmigo Y ahora sí le voy a dar Con la Sónica Acuérdense que hay que darle Cuando se quede así Sin habilidad, ¿no? Ni antes Ni después Ok Sigue haciendo Sigue haciendo él Chucky 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 Ay, Dios mío Vamos a ver Vamos a ver A ver si podemos Ya matarlo Porque ya está listo ¿No? Vete para tu casa, loco Vete para tu casa Ahí salió como tío Bueno, yo creo que Esta combinación Está bastante decente ¿No? Me encantan Estos manos Cuando se molestan ¿No? Como que Tienen tanta ventaja Y a pesar de eso Pierden Y eso no es culpa mía ¿Sí o no? Titán nuevo Chocochis Y si pierden Ya, ¿qué se puede hacer? O sea ¿Qué se puede hacer? Díganme ustedes En los comentarios ¿Qué se puede hacer? O sea, es como que Si no tienen ventaja No juegan, ¿no? Yo creo que jugamos muy bien Que de ahí en primer lugar Imagínate Joder Hicimos unas kills Con esta combinación Como tú estás viendo Haces una cantidad de daño Impresionante De cerca ¿Sí? Vamos a ver A este Primer lugar Full meta Dos Ophion Nochocochis Lims Bastante meta ¿Sí? Y este Que está aquí abajo De segundo Tenía también meta Pero no hizo casi daño ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Bueno Yo creo que esta combinación Es bastante decente Si va de la pena Es otro capítulo De combinaciones Antinarfeos Es la Tomizer ¿Sí? Hay gente que me dice Que si la normal sirve Todas son iguales Lo único que esta Es una edición especial Que hace un poco más de daño ¿Sí? 5% Lo utilicé con un solo Nuclear Amplifier Un reparación amplificada Y un Last Stand ¿Sí? Ya saben que estoy usando este Módulo activo Que es el que está chetado Ya ven los enemigos Que me salen Y en esta oportunidad Utilicé este Drone Que es Trell Para que me dé un poco Aumento de daño La marca de la muerte Ya no hace tanto Si no hace 15 Y está bastante bien Y se acumula Solamente 3 veces Y bueno También me da un poco De velocidad Un poco de cositas Allí El piloto Lo utilicé como siempre Fíjate No hay nada nuevo Cuando activo La habilidad El Tiffon Me da un aumento También de daño ¿Sí? Y fíjate las habilidades Que le coloqué Para que aguante Un poco más Y utilizar El módulo activo Más rápido Bueno gente Espero que te guste Esta clase de contenido No se te olvide De darle like Suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo ¿Sí? Bye bye